Gracias, Presidente. Antes de enfocarme en el proyecto que motiva el pedido de palabra, quisiera dejar en claro una cuestión sobre algunas declaraciones que hemos visto en el día de hoy que tienen que ver con el expresidente Eduardo Dualde. A mí me parece importante que nosotros, como dirigentes políticos, no convalidemos con nuestro silencio lo que ha dicho hoy el expresidente, sobre todo porque se trata ni más ni menos que de una figura que ocupó un rol institucional importantísimo después de una crisis fenomenal social y económica en nuestro país. Entonces a mí me parece que no podemos pasar por alto que el expresidente haya dicho que él siente que por momentos Alberto Fernández está grogui como el expresidente de la RU. A mí me parece que en este lugar donde hoy hemos homenajeado a Raúl Alfonsín, donde hemos hablado de la noche de los lápices, es importante también que nosotros no rubriquemos con nuestro silencio esas declaraciones. Dicho esto, me voy a enfocar ahora sí en el proyecto que nosotros habíamos presentado desde el bloque Cambio Federal, que tiene que ver con coparticipar los recursos provenientes del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que generó la Nación. Y nosotros creemos que esto debería ser así porque estamos convencidos que de ninguna manera se resentiría el compromiso que asumió el gobernador Kicillof de otorgar un aumento salarial a los policías de la provincia de Buenos Aires. De hecho, estamos convencidos que ni siquiera hacía falta el auxilio de Nación. Creemos que la provincia contaba con recursos como para no mantener en vilo a 17 millones de bonaerenses que mirábamos como la policía realizaba su protesta. Creo en ese sentido, y lo voy a fundamentar, que es importante remarcar algunas cuestiones que tienen que ver con los recursos. En primer lugar, voy a recordar, a señalar que la provincia viene siendo asistida con muchísimos recursos por parte de la Nación. Al día de hoy deben ser unos casi 100.000 millones de pesos las transferencias que se han realizado. De hecho, la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más ha sido beneficiada con las transferencias directas de Nación. El 47% del total de la torta ha recibido. De esos recursos, 75.000 millones de pesos son de libre disponibilidad. De manera que, si uno quería buscar dinero para otorgarle un aumento a los policías, podría haber sondeado por ese lado. Otro recurso al que se podría haber apelado, supongamos que ese no está, que ya se agotaron producto de la tensión por la pandemia. Entonces, yo lo que digo es, y recuerdo lo que señalaba cuando hablaba en este recinto que tratábamos y debatíamos y discutíamos el proyecto de ley de endeudamiento que nos había enviado el gobernador Kicillof, y yo mencionaba ahí que no dejaba de sorprender que al mismo tiempo que se reclamaba ese endeudamiento, la provincia tenía depositados una importante cantidad de recursos en cuentas a la vista. Rondaban los 90.000 millones de pesos. Esa situación no ha cambiado. Hoy la provincia cuenta con 89.500 millones de pesos y 306 millones de dólares. Es decir, al cambio de hoy, con la devaluación que han aplicado en estas últimas horas, la provincia tendría unos 120.000 millones de pesos depositados en cuentas a la vista. Es decir, un 1.000% más de lo que se requeriría para otorgar el aumento a los policías. Por eso es que a mí me parece que es importante tener en cuenta esto porque hubiese sido una manera apelar a cualquiera de esos recursos de, insisto, evitarnos a los 17 millones de bonaerenses estar en vilo por un conflicto como el que se atravesó con la policía de la provincia de Buenos Aires. A ver, lo que muestran estos números no es otra cosa que no solo que la provincia tenía los recursos para pagar el aumento a la policía, sino que también los tiene para poder hacer coparticipable el fondo que está recibiendo. Que va a ser, en lo que queda del año, unos 13.000 millones de pesos y en el 2021 serán unos 50.000 millones de pesos, entre 47.000 y 50.000 millones de pesos. Y creemos que eso tiene que ser coparticipable porque tiene que ver con lo que yo les decía de las transferencias directas que hizo Nación de libre disponibilidad que hubiesen implicado que a los municipios si se respetaba el índice, el coeficiente de coparticipación municipal, debieron haber recibido 2.309 millones más que los que han recibido al día de hoy. Dicho esto, planteados los números, quiero enfocarme en lo que fue el conflicto que terminó dando origen al fondo. Y para entender la raíz de este problema, me parece que es importante saber qué es lo que se dijo o lo que no se dijo y qué es lo que se hizo o lo que no se hizo. Y en ese sentido, quiero remarcar una cuestión que es lo que ha dicho o no ha dicho el gobernador Kicillof. Nosotros lo escuchamos al gobernador dos veces en este recinto. En diciembre, cuando asumió, habló una hora 15 minutos. Y el primero de marzo, cuando inauguró las sesiones legislativas, también en este recinto, habló una hora 45 minutos. Es decir, tres horas. Hubo discursos de tres horas del gobernador. ¿Saben cuántas menciones hizo al tema de la seguridad? Dos. Dos menciones en tres horas de discurso. Pero además, dos menciones que no tenían absolutamente nada que ver con contarnos qué pensaban hacer con la inseguridad en la provincia, para solucionar la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Fueron menciones colaterales. Es decir, simplemente cuando se hablaba de la superpoblación carcelaria, ahí se hacía alguna mención al tema de la seguridad. Entonces, lo que digo es, está bien, podríamos seguramente desde el oficialismo dirán, bueno, pero se acaba de anunciar hace muy poco tiempo una inversión de Nación en la provincia de Buenos Aires. Y digo una inversión en un plan porque no veo cuál es el plan. Salvo compra de equipamientos y alguna que otra cuestión, no veo un plan de seguridad. Yo entiendo que un plan de seguridad es otra cosa. Yo no lo veo. Entonces, no me parece casual que esto esté sucediendo. Digo, porque para el gobernador no es una prioridad. El gobernador habló de las prioridades para su gestión cuando estuvo en este recinto, mencionó educación, compartimos 100%, mencionó salud, por supuesto que también estamos de acuerdo, mencionó la producción, el trabajo, pero no dijo que la seguridad era una prioridad y ni siquiera la mencionó, como yo les decía recién. Ese es un aspecto. La otra lista del conflicto es la composición de la policía bonaerense, que explica de alguna manera la descomposición actual de la fuerza. Durante la gestión de Daniel Scioli se incorporaron a la policía unos 40.000 efectivos. Yo pregunto, ¿creen ustedes que es serio un proceso que incorporó 40.000 policías en menos de cuatro años? Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me da la impresión que no puede serlo. Es decir, no se puede capacitar a 40.000 policías seriamente, de manera profesional, con instrucciones y todo lo que requiere la formación policial en tan poco tiempo. No se puede formar a tantos, no hay manera de que eso suceda. Entonces, lo que digo es que no es casualidad lo que ha pasado. La bonaerense se transformó en un momento en una agencia de empleo, se transformó en una bolsa de trabajo. Y esto generó que hoy tengamos, desde hace tiempo, una fuerza en la que conviven dinosaurios con millennials. Los viejos, en el buen sentido de la palabra, policías, los de mayor antigüedad, con una camada nueva de policías, que no quiero generalizar, pero en gran parte tienen cero compromiso con lo que es ser policía, tienen cero compromiso con lo que es la vocación de servicio, tienen cero compromiso con lo que es entender que están en ese lugar para servir al bien común, para servir a los ciudadanos, para garantizar la seguridad de, insisto, 17 millones de bonaerenses. Y fueron esos millennials los que, a través de las redes sociales, hicieron la convocatoria a la protesta que vimos en los últimos días. Fueron ellos los que, como si trabajaran en una fábrica, y no en una fuerza, insisto, que está pensada para servir al bien común, salieron a protestar. Y consideraron que era normal rodear la residencia del gobernador. Y consideraron que era normal rodear la quinta presidencial de Olivos. Entonces, frente a todo esto, el panorama se ve agravado porque al frente del Ministerio de Seguridad, tenemos un personaje grotesco. Un personaje que, en lugar de ocuparse, dar soluciones a los problemas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, recorre los canales de televisión relatando cual comentarista político o de seguridad, qué es lo que está pasando, pero de hacer algo, absolutamente nada. El ministro no solo es grotesco, sino que además es inepto, es incapaz, es inútil, y además es un cobarde. Digo, y cada una de las cosas que estoy diciendo, digo, me hago cargo. Digo, el ministro de Seguridad de la provincia es todo eso y podríamos seguir buscando calificaciones. Porque, digo, como a él le gustan las calificaciones, que en realidad son, en muchos casos, descalificaciones, me parece que no debería sentirse ofendido, ni mucho menos, en todo caso, que nos demuestre que, o que me demuestre, en este caso, que estoy equivocado. ¿Por qué digo que Bernie es un cobarde? Lo es porque acusa a los policías de tibios y ante el primer conflicto sale corriendo a esconderse debajo de los pantalones del gobernador. ¿Alguien lo vio? La única vez que apareció Bernie durante todo el conflicto fue cuando lo hizo en una conferencia de prensa con el jefe de gabinete, en la que el jefe de gabinete dice que los tomó por sorpresa en la protesta. Y en ese mismo momento, Bernie debió haber renunciado. Si lo toma por sorpresa una protesta que se estaba anunciando por las redes sociales, digo, no puede ser ministro de Seguridad. ¿Qué seguridad le va a dar a los bonaerenses? Ninguna. No hay ninguna posibilidad de que le dé seguridad a los bonaerenses. Bernie es un cobarde porque responsabiliza a funcionarios, por los medios, a funcionarios del gobierno nacional, de promover las tomas de tierras. Ahora, no hizo una sola denuncia en la que ratifique esto en sede judicial. Y además, al no hacerlo, está incumpliendo con los deberes de funcionario público. ¿Sí? Bernie debió haber denunciado, no solo en televisión, sino en la justicia, a los funcionarios que con nombre y apellido denunció en televisión por, en teoría, promover las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. También es un cobarde porque tilda de vagos a los representantes y dirigentes de organismos de derechos humanos. Y a los 30 segundos, cuando ve, por supuesto, que es un disparate lo que ha dicho, pide disculpas. Ahora, no se retracta. Pedir disculpas no es lo mismo que retractarse. Pedir disculpas, dice, pido disculpas si alguien se sintió ofendido. Es decir, si X persona de algún organismo de derechos humanos se sintió ofendido, es decir, le traslada la responsabilidad al otro, ahí sí, bueno, le pido disculpas. Ahora, no se retractó. ¿Por qué no se retractó? Porque en el fondo, es lo que piensa. Está claro que en el fondo, Bernie piensa que son unos vagos los dirigentes de las organizaciones de derechos humanos. Y también es un cobarde porque después de la protesta, por supuesto, reapareció. Después de la protesta, sí reapareció. en los medios. Y dijo que muchos de los policías que estaban en las protestas estaban bajo los efectos de las drogas. Eran drogadictos. Yo digo, ¿qué hizo Bernie después de esa protesta con esos policías? Yo me los imagino hoy porque no hemos tomado conocimiento de que se hayan aplicado ningún tipo de sanciones administrativas por la protesta y estoy hablando de enfermos. No estoy hablando de que los denuncie penalmente porque si son adictos, son enfermos. Lo que digo es que Bernie no puede permitir que policías que están bajo los efectos de las drogas estén arriba de un patrullero portando un arma en la cintura. Si la seguridad de los bonaerenses está tutelada bajo el cuidado de esa gente, Dios nos libre y guarde. Para terminar, yo lo que digo es que si Bernie tuviera un poquito de dignidad y aclaro algo, no somos nosotros nadie para pedirle al gobernador ni a nadie que eche a nadie, pero por eso es que digo, lo pongo y ahí sí traslado la responsabilidad a la persona de Bernie. Si él tuviera un poquito de dignidad, debió haber renunciado. Es lo que millones de bonaerenses le van a agradecer. Gracias. Gracias. Gracias.